Se detiene la primera parte de la calificación por un accidente de Lance Stroll de Aston Martin, cuando iba a tomar la recta principal del autódromo Hermanos Rodríguez, el piloto de Aston Martin destrozó su monoplaza al perder el control en la curva 16. Este accidente habría arruinado la primera vuelta del piloto mexicano Checo Pérez, afortunadamente Lance Stroll está fuera de peligro.